El amor yo lo identifico con todo lo que tiene que ver con cocinar y el acto de comer, como la concreción, como el clímax. Pienso que para poder llegar a ese clímax que es el comer, primero hay que cocinar y antes de cocinar, justamente que pensar en los ingredientes, salirlos a comprar si no hay en la cocina, luego disponerse a cocinar. En el momento de cocinar pueden faltar utensilios, cacerolos hay que lavarlos, interrumpir, volver. Bueno, cocinamos la receta, cuidarse por no quemarse, porque el amor también lastima. Y llegamos a comer y a disfrutar y a sentir esos sabores. Y luego hay que volver a pensar qué hacer después de haber comido. No solo lavar esos platos o no lavarlos, o también asumamos que en el momento de cocinar queremos comer parados. Ahí, claro que sí, por supuesto, todo es posible. Hoy justamente cociné y comí solo. Y fue, sí, fue una forma de amor también, claro que sí. Cocinamos y comemos con quien amamos, con otras personas que también amamos. Cocinamos o comemos, cuando nos invitan a comer o invitamos a alguien a comer, claro que sí. Bueno, el amor, la mug, love, la more. Gracias por hacerme hablar el amor. Está buenísimo. Gracias.